Música Esta es la historia de un hombre que estaba dando una conferencia a un grupo de personas. Era reconocido por ser una persona muy positiva y a todos les gustaba escucharlo hablar, porque les abría los ojos a pequeños detalles de la vida. Un día el hombre decía a su público, Tú, ¿cuántas veces has reclamado por cosas que no recibes? ¿Ya has pensado en lo que das? Tú, que te lamentas cuando sufres, ¿has pensado en cuánto haces sufrir? Tú, que te indignas por la ignorancia de los demás, ¿has evaluado ya tus conocimientos? Tú, que odias y condenas los errores de los demás, ¿te has dado cuenta de tus propios errores? Tú, que presumes de ser un amigo sincero, ¿te has evaluado a ti mismo con la misma sinceridad que a los demás? Tú, que siempre te quejas de tus penurias, ¿has visto en cuántas cosas eres más afortunado que otros? Tú, que te gusta criticar todo lo que pasa mal en el mundo, ¿ya has hecho algo para mejorarlo? Tú, que sueñas con el cielo, ¿qué has hecho para extinguir el infierno? Tú, que te crees modesto, ¿te sientes orgulloso de parecer una persona humilde? Tú, que desprecias y condenas el mal, ¿has intentado difundir el bien y ser un buen ejemplo para el mundo? Tú, que te deprimes por la pobreza, ¿has utilizado bien tus riquezas? Tú, que las tinieblas te molestan y lamentas su existencia, ¿cuánta luz has esparcido para extinguirlas? Tú, que solo te preocupas por ti mismo, ¿alguna vez te has preocupado por los demás? Tú, que a veces te sientes pequeñito e inferior, ¿has intentado crecer y ser mejor? Tú, que te quejas de tu soledad, como si fuera culpa de los demás, ¿cuánta compañía has brindado a los demás? Tú, que te preocupas por la enfermedad, ¿has intentado cuidar tu salud? Tú, que anhelas la concordia, ¿has combatido la discordia? Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este video. ¡Gracias!